Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, soy Jorge Alvarado. En esta ocasión les traemos una entrevista con el futbolista Ibert Ruiz. Esperaremos unos minutos en lo que se conecta para poder tener una charla con él sobre fútbol. Bienvenidos. Recuerden que tenemos diariamente en nuestro Instagram conversaciones mano a mano con figuras del deporte, futbolistas, luchadores, atletas olímpicos, narradores, cronistas. Un contenido diferente porque en Soccer Adictos buscamos traer para nuestros seguidores un contenido enriquecedor. Un contenido que les haga pasar esta cuarentena de mejor manera y que mejor que hablando de fútbol y deportes. Esperemos a Ibert para poder charlar con él. Ok, se está conectando con Ibert. ¿Qué tal Ibert? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Voy a endrezar la cámara que me parece que la tenía otra vez. Ah, entonces ¿cómo así? Andale, así está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos a que hayas aceptado la invitación de Soccer Adictos. Comentábamos con los seguidores que buscamos un contenido diferente. Buscamos en esta época conversar con figuras del deporte, futbolistas, atletas olímpicos, cronistas. Conocer un poco de sus historias de éxito y motivarnos con ellos. Entonces, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes por pensar en mí. Aquí estamos también. Muy bien. Sufriendo la misma. Sí, ¿verdad? ¿Dónde estás en León? Yo estoy aquí en León. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. En Guanajuato. Muchas gracias. ¿Tú dónde eres? Moroleón, Guanajuato. ¿Lo conoces? Mira, estamos cerca. Sí, del mismo estado. Ajá. Muy bien. Qué bien. Bueno, vamos a repasar un poquito tu trayectoria. Actualmente tienes 32 años. Juegas como mediocampista central, con tensión. Has jugado en León, Atlante, Querétaro, Jaguares, Veracruz, la UDG, Morelia. Un amplio recorrido en el fútbol mexicano. Un buen ratito echando patadas, así es. Sí, bueno, y la primera pregunta sería, ¿qué te llevó a querer ser futbolista profesional, a dedicarte a esto? Fíjate que nunca lo pensé mucho. Tuve la fortuna de que las cosas se fueron dando solas. Para ser futbolista profesional, claro, primero tienes que tener el deseo, las ganas, la motivación, ¿no? Que la mayoría de los niños, de los jóvenes tiene, si no en el mundo, por lo menos en México, ¿no? Es raro el niño que no te dice que quiere jugar fútbol. Y así era yo, era uno más, era un niño más que quería jugar fútbol y que jugaba en la calle, que jugaba el fin de semana, donde me llevaba mi papá. Y que fue pasando el tiempo y que fui pasando filtros. Digo, te estoy resumiendo toda una historia, ¿no? Pero fui pasando filtros, fui pasando categorías, poco a poco. Obviamente empecé en la escuelita, de aquí de León. Digo, subiendo categorías. Después apareció la tercera división. Pues, bueno, me invitaron a hacer pruebas en tercera división y me quedé. Después, eso fue en Unión de Curtidores, en esta franquicia de Unión de Curtidores. Y después, pues, bueno, entró más gente a invertir y adquirieron una segunda división. Y de esa tercera división, pues, ¿quiénes eran los más sobresalientes y tal? Y me jalaron a segunda división. Y luego León tuvo proyecto de segunda división. Y unió con la gente de Curtidores y fue a Atlético León y un rollo. Pero, básicamente, sí, como cualquier otro niño normal, ¿no? Que tiene la ilusión, que tiene la motivación. Y gracias a Dios, claro, que es el principal, que a uno le da gracias y es el que pone el camino. Y, bueno, se dieron muchos años de una linda carrera, ¿sí? Sí, al final, el esfuerzo trajo sus recompensas, ¿cierto? Así es. Hay muchísimo sacrificio, por supuesto. Hay muchísimo sacrificio. Recuerdo mucho que cuando entré a tercera división ya era, pues, más... El entrenamiento era más competencia, era más exigencia física, mucho correr. Antes la ideología era mucha potencia en corriendo cerros, subiendo cerros, ¿no? La pretemporada era correr, correr, correr. Y muchas veces era, pues, llegar, te prometo que con fiebre a la casa porque el esfuerzo era mucho, ¿no? Sí. Y es un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Cuando son jóvenes, a veces llegan a esta etapa donde hay mucha exigencia y van... El fútbol va depurando, ¿no? Poco a poco. Va depurando, va depurando quién está dispuesto a pagar el precio. Y, claro, también hay muchos otros factores, ¿no? Donde a lo mejor uno no tiene suerte y los entrenadores que están no son... No le gustan tus cualidades. No te va bien en el día de prueba. De pronto, a lo mejor te encuentras con que se termina la franquicia en la que estás... O en el equipo en el que estás entrenando. Sí. Y ya no encuentras cabida en otro. Hay muchísimas cosas que te van limitando el camino, ¿no? Y por eso yo siempre he creído que para ser futbolista primero necesitas suerte. Es como el toque que debes de tener, ¿no? Esa que le sobra al chicharito hace cuantos. Nos hubiera dejado un poco a los demás. Sí. Sí, no repartió nada. Estoy de acuerdo contigo. Actualmente no tienes equipo. No sé si tú piensas seguir tu carrera como futbolista o le has puesto un alto por el momento. Fíjate que, bueno, ya no encontré opción en Primera División después de Necaxa y tomé la decisión de que si ya no era Primera División ya no iba a jugar. Ya no tenía las mismas ganas, el mismo compromiso para otro proyecto que no fuera Primera División. Fui a la UDG en Primera A y la verdad, personalmente me fue bien, pero en la cuestión con la relación con la gente directiva y eso, ya empezaba a verse mucho más el negocio. No como cuando empecé mi carrera, que había muchas cosas que todavía disfrutabas mucho. Si tú jugabas bien, si tú te esforzabas al máximo y estabas mejor que tu compañero, tú jugabas, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, ya era la cosa como de, pues, ¿sabes qué? Es que a este jugador se le va a vender, entonces tiene que jugar, porque ya está vendido, ya tiene una oferta el club, entonces tiene que mostrarse y tiene que jugar para que se vea y para que se pueda vender, ¿no? Y para que el club pueda tener ingresos. Si yo fuera dueño de un club, seguramente lo haría igual. Es una empresa al final de cuentas, pero, bueno, pierde esa parte mágica donde uno, pues, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene objetivos personales y pasan a segundo o tercer término, ¿no? La gente que maneja el fútbol, como lo hemos visto ahora en la cuestión del ascenso, pues, no es romántica. La gente, si no gano, pues, no es negocio. Y yo no voy a sostener algo que, pues, no me da garancia, ¿no? Así, llámese fútbol, llámese, con todo respeto, cualquier otro trabajo de oficina, una empresa. Si no tiene ganancias, pues, es que no es negocio. Y por eso entiendo también mucho la parte de todas las decisiones que tomaron en torno al ascenso, ¿no? No me gustan, no las comparto, pero se entienden al final de cuentas. Sí. Hablando de esta, era una de las preguntas que te iba a hacer. Tú habías jugado en la Liga de Ascenso. ¿Qué opinabas de esta desaparición? Porque por ahí leemos que, pues, se van a terminar muchas carreras, lamentablemente, de futbolistas que no tienen cabida ya en Primera División y tendrán que buscar en Centroamérica o en algún otro lugar. Pero bueno, creo que me contestaste. Si fueras dueño hubieras hecho lo mismo. Yo creo que sí. Otra pregunta. Por otro lado, ahora tenemos la creación de la Liga de Balompié Mexicano. ¿Qué opinas sobre ella? Pues, es una gran oportunidad para justamente todos esos jugadores que no van a tener opción, ¿no? En la hora Liga de Desarrollo. Para ellos seguir tratando de disfrutar de este hermoso deporte, ¿no? Que así sea en el barrio, así sea aquí afuera de la casa, uno lo disfruta al máximo, ¿no? Claro, hay sensaciones muy distintas que te regala el fútbol profesional, la competencia profesional. Pero, pues, es que uno mientras pueda disfrutar de este juego tiene que aprovechar. Y si aparte en la cuestión organizacional y estructura piensa en ser un buen trabajo, pues, bienvenido sea, ¿no? La gente, yo creo que va a ser muy atractivo, ¿no? En ciertos aspectos, claro, no en los estadios en los que uno está acostumbrado y no con la misma proyección. Pero, pues, el fútbol llama a cualquiera, llama a donde sea. Entonces, espero que le vaya bien, espero que sea un proyecto serio, ¿no? Y que todos aquellos que no tengan cabida en la Liga de Desarrollo, pues, puedan acá seguir disfrutando. Y también, pues, en la cuestión económica, manteniendo a su familia, porque ha sido un golpe muy fuerte esta decisión, esta medida que han tomado. Y, pues, nada más eso, esperar que sea lo mejor de la Liga de Desarrollo. ¿A ti qué opinas? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Sí, a mí me llaman bastante la atención, sobre todo porque vamos a ver fútbol en plazas que actualmente no tienen, como Ensenada, Acapulco, por ahí va a regresar Veracruz. Creo que es una opción atractiva para diversificar el fútbol en el país. Sí, así es. Hablando sobre tu carrera, ¿quién consideras que fue el director técnico al que más le aprendiste? ¿Quién más te dejó marcado? ¿Quién más me dejó marcado? Yo creo que, es que no te puedo decir un nombre, son muchos. Y justamente, hablando de eso, hice el curso de entrenador porque tengo esa inquietud, ¿no? Ok. Y alguna vez me hice esa pregunta, ¿a quién me dejó más enseñanza, más conocimiento? ¿A quién me gustó más su forma de trabajar? Pero no hay uno en específico, soy de los que piensa que todo suma. Y de cada uno, tengo algo que me gustó mucho para poderlo integrar a mi estilo, a mi ideología. Te puedo decir, en León aquí empecé con Sergio Bueno, un tipo muy estratégico, nos hacía pasar horas y horas haciendo táctica y era de la escuela de la Volpe. Entonces, es muy atractivo. Aquí en León llegamos a ser un equipo muy fuerte, perdimos bastantes finales antes de que después se lograra el ascenso, que ya no me tocó estar. Pero Sergio tenía un estilo de trabajo bastante atractivo porque aparte te hacía jugar bien y eso es algo que me gusta mucho. Está, por ejemplo, Memo Vázquez, otro también entrenador que me dio mucha confianza en mi carrera y él es más directo, es más ofensivo. Él no busca tanto la tenencia de la pelota y circulación, sino él es directo a la portería rival, ¿me entiendes? Él es el pase largo al extremo para que lo dejes mano a mano y entonces venga un centro para un 9 grande, un 9 con presencia. Está el profe Mesa, que también le gustaba mucho. De repente, él tenías que dar dos toques nada más, no podías dar más, pero mucha circulación, mucha circulación. Pero no le importaba tanto llegar tan rápido, sino llegar bien, llegar con más gente, ¿no? Y me gustaba mucho también su estilo de trabajo. Tenía unos trabajos bastante buenos, bastante interesantes. Por eso te digo, no te puedo decir uno en específico. No quiero olvidarme nada. Matosas me tocó un tipo con una mentalidad que te transmitía, ¿no? Te contagiaba, te hacía creer que eras el mejor jugador. Y lo vimos en el León de Matosas, ¿no? Ese León de Matosas era justamente todo lo que él proyectaba, tal cual. Él no era muy técnico, muy táctico, muy estratégico, cero. Era mentalidad pura, ¿no? Motivación, era mucho discurso, pero él tiene un don. Yo creo que él tiene un don para convencer, porque no es fácil. No es fácil pararte frente a 25, 30 tipos que tienen un ego del tamaño del mundo y que cada uno se cree el mejor. Porque es así, ¿no? Tienes que lidiar con personalidades muy complejas. Y todos los que están ahí tienen su dosis de ego porque es la confianza que te da el llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Entonces es complejo. Ser entrenador es muy complicado. Y Matosas tenía un don en ese aspecto también, ¿no? Y por eso te digo, son los que más por ahí, no quisiera olvidar a nadie, pero son los que ahorita recuerdo que más enseñanza me dejaron. De acuerdo. ¿Mencionas que realizaste ya tu curso para ser entrenador, director o técnico? Sí. Lo hice en Morelia por consejo de mi esposa, fíjate. Ajá. Porque yo tuve que dejar la universidad en ese tiempo, por los tiempos con el fútbol no había manera. No podía, lo tuve que dejar dos veces. Empecé estudiando derecho y tuve que salir a los dos meses. Después entré otra vez a derecho y me tuve que salir. Hasta que hubo la opción en línea fue cuando pude terminar mi carrera de administración de empresas. Ok. Pero mientras tanto, en Morelia me dijo mi esposa, ¿puedes hacer el curso de entrenador? Yo tenía como 26 años, yo creo. Le dije, no sé si ahorita, me parece que es muy pronto. Sí, sí, métete, pues no tiene nada que hacer. Bueno, listo, lo hago. Y pude terminar mi curso de entrenador, fíjate. Excelente. Y ahora no, obviamente, obviamente le doy las dudas a mi esposa porque pues sí es una herramienta muy importante. Y muchos terminan su carrera y no la tienen, no lo tienen. Es la cosa, ¿no? De acuerdo. Además, ahorita que estamos un poco escasos de nuevos directores técnicos nacionales, la baraja es muy reciclada. Siempre son los mismos. Estaría perfecto que entraras al quite con ideas frescas. Estaría bueno. Ideas frescas y una pregunta que, bueno, yo le hago a cualquiera de los sistemas del fútbol. ¿Cuál sería tu estilo de juego? ¿Tiquitaca, estilo guardiola, ofensivo, defensivo, estilo Mou? Este, me gusta mucho ser ofensivo, obviamente. Yo pienso del fútbol que es un juego para que sea atractivo, ¿no? Yo como aficionado primero me gusta ver un equipo que ataca, que intenta, que proyecta, ¿no? Con ganas. Y no digo que es la fórmula del éxito, ni mucho menos. También depende mucho de los jugadores que tengas. Pero eso es lo que yo quiero. Ser un equipo con buen manejo de balón y que sea ofensivo. Ya después, si salen o no las cosas, porque el rival también cuenta, bueno, es otra cosa. Pero un equipo que intente, ¿no? Que trate, que busque, que encare, que sea atractivo. Tipo Matosas. Y ordenado al final atrás. Y es muy complejo dar una ideología muy completa, pero es básicamente lo que yo quisiera de un equipo que yo dirija. Al final requiere bastante trabajo, ¿cierto? En los entrenamientos y compromiso de los jugadores. Claro. Y convencerlos, que es lo más complicado. Te digo, yo lo viví muchos años en el vestidor y de repente hay elementos que son complicados de convencer. Es la naturaleza del ser humano. No porque el futbolista nada más sea así, ¿no? Es complejo llegarle a alguien y convencerlo de corazón de que se mate por una causa, ¿no? Por un objetivo común. Ese es el gran objetivo, yo creo, de cada entrenador que llegue a un equipo. Convencer al jugador. De acuerdo. Mira, estoy revisando aquí, hay un comentario de uno de nuestros seguidores. Ay.ruba pregunta, ¿qué buscas ofrecer al fútbol si te adentras a la industria como DT? Justo lo que decíamos, ¿no? No hay muchas fórmulas tampoco para dónde hacerse. El fútbol lo conocemos, desde que uno nace sabe cómo se juega. O sea, no hay mucho para poder mentir y yo voy a ser alguien diferente y porque voy a inventar el... El fútbol ya está inventado, ya se juega, no hace contra once y no hay mucho para dónde. Pero ofensivo, yo creo que ofensivo sería la clave de mi ideología. Ser ofensivo. Perfecto. Con muchos goles, hacer muchos goles. Esa sería mi idea. Muy bien. Hace bastante falta eso. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿quiénes fueron los mejores amigos que hiciste gracias al fútbol? Porque hay muchos cambios de vestidor, muchos cambios de personas. ¿Quiénes consideras tus mejores amigos? Fíjate que es difícil hacer buenos amigos en el fútbol. Haces grandes compañeros, pero tal cual como dices, rotas tanto en el fútbol, el vestidor cambia tanto, entran y salen jugadores. O uno cambia tanto también de repente de equipo que es muy complicado poder mantener relación con todo mundo, ¿no? Que más quisieras. La verdad es que la pasas muy bien todos los días. No es un trabajo. Para el futbolista no es un trabajo, te lo firmo. Llegas y entrenas y haces ejercicio, te mantienes en forma y aparte tienes 25 amigos con los cuales todos entienden la dinámica. Y te botas de risa porque hay uno que le encanta contar chistes, hay otro que es súper serio y no le gusta que lo hagan enojar, pues los bromistas lo hacen enojar. Te esconden la ropa, te esconden el coche, te queman los zapatos de fútbol viejos. Digo, a mí no me pasó, pero a otros dicen que... Oye, ya cambié tus zapatos de fútbol viejos. No, no los voy a cambiar. Pues llegabas el otro día y estaban incendiados en el vestidor. No, es una locura. Es muy padre la dinámica del futbolista. Entonces, pues es que, no sé, te lo digo así, el jugador no se da cuenta dónde está parado hasta que sales de la dinámica, ¿no? Entonces, hacer amigos, muy pocos. Tendré contacto con, yo creo, seguido así de diario, yo creo unos 10 de 400 jugadores que conocí en mi carrera, imagínate. Bastantes. Pero yo creo que unos 10, claro, a todos los saludo, híjole, como los saludo y con unas ganas, con un gusto, como si lo dejara de ver ayer, ¿no? Porque eso te permite el fútbol, una relación tan cercana, no se olvida tan fácil. Pero yo creo que mantengo contacto continuo con 10 personas, con 10 amigos. Mateo Fígoli, un uruguayo que jugó conmigo aquí en León, Luis Nieves que jugó conmigo aquí en León. Salud, pa. Este, Lamona Olvera, jugamos juntos en Morelia, Cacho Silva, jugamos juntos en Morelia, Lucho Pérez de Necaxa, Seba Jurado de Veracruz, Óscar Jiménez de América, Escobosa de América. Digo, hay muchos nombres, ¿no? Que podría yo decirte, pero con ellos son como los que más contacto tengo. Excelente, porque aquí tenemos unos comentarios al inicio de la transmisión de Luis Ferre Quintana, Defensor de Panas. Ah, mira. Sí, cómo no olvidarlo. Hace poco hablé con él porque le pedí un video y el tonto me tenía guardado con otro nombre. Te tengo guardado como Juanito, ¿por qué como Juanito? Ah, caray. Sí, un tipazo también, Luis Ferre. Sí, muy bien. Sí, digo, hay muchos, no te puedo decir yo, pero hay muchísimos con los que Barragán, también de Pumas, Israel López, que ahora es entrenador de Pumas y jugamos juntos en Querétaro. López Mondragón también, es mi hermano de Veracruz. Entonces, digo, ahí no me quiero olvidar de nadie, pero hay muchos buenos amigos. Excelente. Tenemos por aquí otra pregunta de una de nuestras seguidoras, Nadia Aruba. Nos dice, ¿qué tan importante es la información, la formación de un futbolista desde niños? Pues es que es fundamental, la formación te da la pauta para que el niño llegue mejor preparado a una prueba en todo caso, ¿no? A una visoría y la formación al niño le da más herramientas para pulir su talento porque luego eso falta mucho en México, ¿no? Que de hecho es un proyecto que yo tengo en puerta, que todo este tema del coronavirus dejó en pausa, pero yo quiero hacer con mi papá. Estamos trabajando en un proyecto, en una academia de fútbol donde se maneje toda la metodología y todos los fundamentos básicos que tiene que tener un niño, ¿no? Claro, con sus debidas etapas, pero hacer un trabajo bien estructurado que luego aquí en México es difícil de encontrar. Entonces, ya está a la vuelta de la esquina, el proyecto ya está armado, ya tengo básicamente todo. Nada más falta, pues, que primero Dios vuelva a toda la normalidad y poder empezar a mostrarle a la gente que se acerque a nosotros, que venga, que conozca, ¿no? Cómo queremos trabajar porque vamos a estar directamente a nosotros involucrados en el proyecto, entrenando, porque también si quieres ser entrenador, pues tienes que saber entrenar, ¿no? Y qué mejor que empezar desde las bases. Estoy haciendo un máster también en formación deportiva de fútbol base para prepararme mejor en un curso que me recomendó justamente Jaime Lozano, que está dirigiendo ahorita la selección mexicana sub-23, que está para el preolímpico. Él me lo recomendó mucho y en eso estoy. Es bastante bueno prepararse. Estoy complementando más mi experiencia. Supongo que será en León, Guanajuato, ¿cierto? Así es. En León y tengo, bueno, ya más adelante, primero Dios, pensado también hacerlo en Estados Unidos. Entonces, pues eso es lo que tengo ahorita ya a la vuelta de la esquina. Primero Dios, que ya mejore toda la situación. Me parece una idea excelente, sobre todo, como bien dices, para seguir involucrado en el mundo del fútbol, seguir haciendo lo que te gusta, prepararte y además va a ser también un beneficio para la comunidad, porque, bien lo dijiste al inicio, todo niño, la mayoría de los niños soñábamos con ser futbolistas profesionales y tú vas a acercarles una herramienta para cumplir ese sueño. Claro, claro. Esa es la idea. Sí, por aquí tenemos otra pregunta de Eder Lugo. Dice que si tienes algún equipo en el que te gustaría dirigir en específico, ¿en México o en Europa? Bueno, en México me gustaría dirigir, por supuesto, a León y Pumas, que fue dos de los equipos que más me marcaron en mi carrera y que aparte su afición es noble, es de las mejores aficiones que yo pude conocer como jugador. Como rival, Tigres, me gustó mucho su afición, tiene una presión increíble en su estadio también. Yo creo que son los tres equipos que más tendría ilusión de dirigir en el futuro. ¿En México y en Europa? Sí, así es. Y en Europa, híjole, bueno, es que cualquiera podría decir Barcelona y Real Madrid, ¿no? O no sé, United y así, pero siendo un poquito realista, digo, si el Vasco Aguirre lo hizo, el Atlético me gusta mucho, su energía, su... todo lo que conlleva el Atlético de Madrid, ¿no? Es garra, es lucha, todo lo que proyecta Simeone me encanta. Entonces, el Atlético me gusta mucho y no suena tan descabellado, ¿no? Igual, claro, tienes que empezar desde más abajo, pero me gustaría mucho poder llegar al Atlético de Madrid. De acuerdo. Sí, son pocos, son contados los técnicos mexicanos que deciden salir a buscar en el extranjero. Claro. Tú, si tuvieras la oportunidad, poniendo un ejemplo hipotético, en donde te busca un equipo en Europa, pero el sueldo es la mitad de lo que ganas en México, ¿lo harías por la experiencia? Yo creo que sí. En su momento, yo lo intenté así, siendo jugador, ¿no? Por ahí con una posibilidad que había para ir a Europa y el sueldo para mí pasa a segundo término. Soy más de la experiencia, de las experiencias, ¿no? Claro, no es que si te digan, ¿sabes qué? Pues hay... Porque apenas te alcanza para el PAN y para la renta, pues es que también hay que ser congruentes. Pero no dudaría en si mi oferta es el doble en México y la mitad en Europa, no dudaría en tomar esa decisión. Estoy casi seguro. Excelente. Esa mentalidad me agrada. Creo que es la que falta un poco en México porque se habla siempre de que los jugadores están en una zona de confort. Ahora creo que los técnicos podrían hacer lo mismo, pero creo que, como bien dices, para crecer hay que salir a donde está el mejor fútbol del planeta. Sí, así es. Es real. El confort mismo en México es real. Sí. Tenemos por aquí otra pregunta de... ¿Alguna anécdota que quieras compartir que te haya marcado como persona dentro del fútbol? Una en específico. Este... ¿Cuál podría ser? Es que hay tantas historias. Yo creo que no una anécdota como tal, pero algo que me marcó en mi carrera y que me permitió mantenerme un buen tiempo en Primera División, yo creo que fue la presión que viví aquí en León. La presión y la exigencia de la gente para el equipo aquí en León. Me formó y me forjó para poder hacer una carrera en Primera División y eso siempre voy a estar agradecido porque aparte yo disfrutaba mucho jugar para el equipo de mis amores que es el León. Lo disfrutaba muchísimo. Y aparte que aquí siempre buscaban que cada año se ascendiera, pues imagínate, o sea, era extra, ¿no? Y no cualquiera podía jugar aquí en León. Muchos jugadores les pasa, vienen aquí a León y hoy en día y no triunfan porque no es tan fácil. Bueno, la afición es exigente. Y eso fue lo que me ayudó mucho y siempre voy a estar convencido de eso, de que la gente de León, la afición con toda la exigencia que conlleva jugar en el equipo, me permitió tener una larga carrera en Primera División y eso es invaluable para mí. Muy bien, Iberto. Bueno, pues lamentablemente estamos llegando al final del tiempo. Por ahí tenemos otras entrevistas programadas. De mi parte, de partes o creadictos, queremos agradecerte de nueva cuenta por haber aceptado la invitación y desearte el mayor de los éxitos en tus planes futuros. Sabemos que, por lo que hemos hablado, eres una persona comprometida, que tiene el talento para poder conseguir sus metas. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y aquí estamos a la orden. Un saludo a todos. Muy bien. Un saludo. Que estés muy bien tú y toda tu familia. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye.